Música Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Hay gente no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo un traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas el mojito de mi vida Y yo te adoro por la cura Pero pronto con pasión Yo te puedo expongo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las pocas cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Que eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo un traidor Porque tú llenas toda mi vida Te das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas el mojito de mi vida Y yo te adoro con locura Pero pronto con pasión Yo te puedo expongo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor